ah ah para como arriba a la banda ay a la venta el momento maravilloso regalo ricky mal silencio por favor ok en esta noche vamos a te queremos calma pueblo calma tranquilo sé que me lo que está lindo sé que me lo bien tranquilo es la people que me quiere tranquilo no queremos a Romeo sé que me lo bien para no queremos me lo que estaba etiqueta gracias que no me lo bien que a rato nos tutube que a rato nos tutube de la mujer para no el dedo da esta vida yo lo hago me voy a hacer un tema a mi señor de los santos ¡Señor de los Santos, honrenos con un paneo, un paneo, por favor! ¡De vuelta, de vuelta, please! ¡Eh, diolo! ¡De tu gorila y de un zoológico! ¡Huezo! ¡Sígueme, sígueme grabando! ¡El paneo, el paneo, el paneo, el paneo! ¡El trañero con raza! ¡De espaldas, de espaldas! ¡Pagoza, pagoza! ¡Dale tu mejor pose! ¡Qué malas! ¡Le voy a hacer un tema! ¡Le voy a hacer un tema! ¡Leo, no seas vidioso, Leo! ¡Es envidia, es envidia! ¡Le voy a hacer un tema! ¡Está matando! ¡Que me hiciera, eh, mi pana, el chino aguacate! ¡Ladio! ¡Lambo! ¡Lambo! ¡Allá, en el vacío de la mañana, en mi esta vía! ¿A dónde? ¡En el vacío de la mañana! ¡Besco! ¡Y, hey! ¡Oy por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, qué historia, mate, pendeja! ¡Pío, pío, pío! ¡Estoy escuchando, yo! ¡Sáquenlo ahora de aquí de la casa! Bueno, yo sé que el aplauso viene ahorita. Bueno, entonces les decía, me hicieron una... me hicieron una... una parodia... de lo que yo soy parqueador. ¡No quiero que se confundan! ¡Cállate, coño, que estoy hablando! ¡Mira ahí los paparazos que están ahí grabándome! ¡Por Dios, coño, Leo! ¡Y tú, sosio, coño! ¡Ya están huevos! ¡He quillado que estoy! ¡Coño, me van a dejar! ¡No me van a dejar! ¡Coño, pues! ¡Ya no es que termine, que me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando! ¡Para estar bien! ¡Para estar bien! ¡Para estar bien! ¡¿Qué? ¿Cómo lo tomes hoy? ¡Maravillosamente bien! ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Claro, mijo, mijo! ¡Claro, mijo, mijo! Porque yo soy parqueador, eh, en mi padre era el chilo aguacate, eh, eh... ¿Quién? El chilo aguacate. ¿Quién es? ¡Un tolete! ¡Oh, pero ven acá! ¡Juastita! ¡Juastita! ¡Juastita, mi padrino! ¡Me descubrió! ¡Él me descubrió a mí! me escribió esta parodia me escribió esta parodia el parqueador no puede que te dedicar una canción aguacate si me dice esa canción me gusta eso de la idea que tu me entrevistes eh eh aguacate el artistazo me hizo esta parodia para mi para gozar el parqueador ok el parqueador es sacario sacario ay pero peluga coño no joda tanto por dios si bueno para todos jajaja 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 para gozar y este elefante con el que tu te tiraste la foto cual le va el otro 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 señores no entrevisten tanto el dejen break el va a hacer una conferencia de prensa después del espectáculo gracias es mi madre que está hablando es mi madre que está hablando jajaja señores ¿cómo se llama su madre? hace ustedes eh la parodia del parqueador ok un buche vuela 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 DJ vuela 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 manera y la pobrecita deja la cama afuera pero esta noche te preguntare si en la marquesina el carro yo puedo meter a la vecina yo se lo puedo meter el carro en la marquesina a la hora que sea yo la ayudaria yo le meto el carro de noche o de día no se si es Toyota o es Chevrolet pero como quiera se lo pongo a veces ay tu vecina quiero ser tu padre se lo meto de noche y se lo saco en la mañana pero tengo miedo que se ponga un lío que yo le meto el carro y que se chiñe su marido la verdad que lo estamos poniendo bien aquí en la calle de Perú un aplauso el patrú, el patrú, el patrú, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, calma el pueblo, calma calma, calma la revés la revés la revés el carro la vecina si tiene bombón claquina si la revés Yo le meto el carro, para que sea feliz, a la hora que sea, yo le ayudaría. Yo le meto el carro, que no hay yo de día. No sé si es Toyota o el Yorolé, pero lo quiera de los guantes, ¿te oíste? Bueno, señores, esto es todo por hoy. Ahora vamos a estar muy bien quedado, vamos a seguir viviendo, entonces a la boca tuya hay que jugar ahora.